Hola, bienvenidos a mi canal de noticias. Hoy les voy a contar la trágica historia de Norelis Mendoza, una hispana de 32 años que fue hallada muerta al costado de una carretera en Nueva Jersey. Norelis era madre de dos niñas de 3 y un año de edad y vivía en Lindenwald. El pasado sábado salió de la casa de su madre en Montgomery Street, donde dejó a su pequeña de un año y no volvió a ser vista. Su familia la reportó como desaparecida el domingo, día en que Estados Unidos celebraba a las madres, tras no poder localizarla. La última vez que se le vio fue en un video de cámaras de seguridad la madrugada del domingo en el centro de Jersey. El miércoles por la mañana, las autoridades encontraron su cuerpo sin vida en la ruta 440 en Bayonne, cerca de los límites de Jersey City. La oficina del fiscal del condado Hudson informó que la muerte de la hispana se considera sospechosa y sigue bajo investigación. El médico forense no ha revelado ni la fecha ni la forma en la que Norelis murió. La unidad de homicidios de la oficina del fiscal del condado Hudson, el departamento de policía de Jersey City y la policía estatal están investigando el caso. Familiares de la víctima sospechan de su expareja con quien tenía un historial de violencia doméstica, según medios locales. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado ni arrestos ni se han identificado sospechosos. Este es un caso que ha conmocionado a la comunidad hispana en Nueva Jersey y que nos recuerda la importancia de denunciar cualquier situación de violencia o abuso. Les envío un abrazo solidario a los familiares y amigos de Norelis Mendoza y espero que se haga justicia por su muerte. Gracias por ver este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse a mi canal para más noticias. Hasta la próxima.